Buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía de su programa de análisis a la medida, acá por TN23 como todas las noches. Sandy, también a ti te saludo y te digo, ¿estás lista ya para estos análisis de hoy? Listísima, preparada, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, gracias. Gracias a ustedes también por siempre estar pendientes y preparados de esta hora de información y análisis. Vamos a iniciar, Julio, porque hay muchos temas realmente, algunos que tienen que ver con la seguridad, como el primero. Me parece muy bien y como estamos hablando precisamente de eso que ofreció el presidente desde su campaña electoral y que luego lo ratificó, pido nuevamente, por favor, que nos des el contexto de este primer tema. Por supuesto, porque el Ministerio Público realizó diligencias preliminares de investigación en la sede de la SAAS. Aquí la información. A petición de una denuncia que fue colocada en las instancias del Ministerio Público el día de ayer por el subsecretario de la SAAS, quien presentó los indicios de anomalías en las compras y adquisiciones de producto y principalmente enfocado al tema de pan, que ya el presidente había realizado la denuncia a través de los medios de comunicación, se le ha dado seguimiento. Esta que ustedes ven acá es la denuncia interpuesta por el subsecretario Juan Rodolfo Archila, que es el subsecretario de la SAAS, en donde no sólo hace la denuncia de la documentación, de la compra, de todo lo que conlleva a esa panadería, sino también se menciona la terminación del contrato de la misma. Estamos dando por finalizado el contrato de esta empresa porque creemos que hay productos sobrevalorados, hay productos que se han presentado y que están en las bodegas que no tienen fecha de caducidad, no tienen una envoltura correspondiente, pero también hay otros productos que fueron entregados por esta misma empresa que pertenecen o que están sellados por empresas privadas. Eso significa que se está subcontratando los servicios hacia otra persona o se está comprando producto a otra empresa para proporcionarlo a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. ¿Qué prosigue con este tema? Se levantó un acta por parte del Ministerio Público en donde hace constar que se le permitió el acceso a los representantes del Ministerio Público, a los fiscales, para poder visualizar todo el producto, levantar un acta, llevarse la documentación correspondiente y ya será el análisis de esa documentación que determine el Ministerio Público si hubo o no un delito, si se sobrevaloraron los precios o no. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, dio detalles sobre los hallazgos que originaron esta denuncia. Ahí está toda la documentación, ustedes la pueden ver. Hay una compra de pan francés que está puesta en el portal de Guatecompras, que también se le entregó al Ministerio Público. Hay compra de pan de rodaja, por ejemplo, que era el que yo les mencionaba, que no tiene envoltura de caducidad. Hay una compra de seis unidades de pan muffin, por ejemplo, que cuesta 16.50, que es un producto que también hay que verificar si realmente dentro del mercado está ese precio o está sobrevalorado. Hay un montón de temas y productos que parten de este análisis que la SAAS está realizando para entregarle al Ministerio Público. Nosotros vamos a abarcar todas las áreas, incluyendo el tema o la adquisición de bebidas alcohólicas, el licor. Se va también a transparentar el procedimiento, si fue realmente correcto o no, pero vamos a entregarlo al Ministerio Público, que será el ente encargado de realizar esta investigación. Bueno, interesante, ¿no? Entonces hagamos el análisis. Ya lo decíamos, desde la época de la campaña electoral, el presidente Alejandro Yamatey ofreció a los electores cerrar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, más conocida como la SAAS. Recuerde usted que desde el mismo momento de la toma de posesión y a lo largo de estas dos semanas de gobierno, el Ejecutivo ha impulsado la presentación de leyes denominadas de urgencia nacional al Congreso. Dentro de ese paquete de leyes, Andy, tú recordarás también que se catalogaron como urgentes, se encuentra una, la cancelación definitiva de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y Administrativos, SAAS. Ahora, esta semana, y esto es lo que explicaba el secretario de Comunicación Social de Presidencia, se dieron a conocer datos alarmantes, hay que decirlo, ¿no?, de posibles actos corruptos derivados también de posibles anomalías en la compra de ciertas situaciones, como el pan que él mencionaba. Por eso es que el Ministerio Público, el día de hoy, para quienes no lo saben, realizó una diligencia de allanamiento con varias acciones en la sede directa de la SAAS. Y es aquí donde entonces vamos a empezar seguramente ahora a conocer cuál es la verdad de este asunto y qué es lo que pasaba, ¿verdad?, porque lo que sí hay que hacer, y eso lo hemos dicho a lo largo de estos días también, pero no sólo de este año, esto ya lleva tiempo que le decimos, combatir la corrupción, ¿no?, que es un mal endémico en el Estado guatemalteco. Efectivamente, y sobre todo entonces que cada institución debe, pues, revisar un poco acerca de cómo les dejaron también en el tema administrativo. Sí, una auditoría administrativa. Exacto, porque obviamente hay que ordenar la casa, para que funcione bien y para que pueda empezar también con buen pie, tienen que tener todo claro, todo listo, y obviamente si quedaron situaciones irregulares o ilegales, también se tienen que hacer responsables las personas. Creo que esto va a llevar, pues, un tiempo de investigación, ¿no?, porque esa es una de las primeras pistas. Tiene que existir más evidencia por parte de las investigaciones que se realizan en el Ministerio Público, por ejemplo. No, eso es muy correcto y hay que determinar realmente si algún producto está sobrevalorado, alguien tuvo esa responsabilidad. O en todo caso, si, por ejemplo, puede haber otra modalidad, tal vez no una sobrevaloración, pero sí una hipercompra, es decir, que se compren unas cantidades, unos miles de unidades de alguna situación que uno dice, bueno, ¿y esto para qué se compra tanto?, ¿en qué se utiliza? ¿Por qué? Porque al final de cuentas estas compras que se realizan, que uno entiende que pueden ser importantes, sale de los impuestos de los guatemaltecos y ahí tenemos que ser bien cuidadosos en cómo se va a gastar este dinero. Por eso el presidente Alejandro Llamatei está tratando en este caso de poner orden. Algo que a mí me llamó la atención el día de hoy. La SAAS prestó toda la colaboración específica, es decir, el allanamiento se realizó prácticamente de una forma voluntaria y esto es algo importante porque hay que abrir la puerta para las investigaciones del Ministerio Público. Tú lo dijiste muy bien, Sandy, en la SAAS sí y en muchas instituciones más para que podamos saber la verdad de muchas cosas. Por supuesto, ya hay varios temas que se están investigando que se debe interponer la denuncia correspondiente también. Sí, eso es, eso es. Como por ejemplo, ayer hablábamos del Ministerio de Salud con la situación que se detectó, ahora hablamos de la SAAS, la SAAS que... El Ministerio de Ambiente, ¿verdad?, que lo hizo. También, el Ministerio de Ambiente. Entonces, en realidad, en el tema de la SAAS, creo que en el proceso que está, que se busca concluirla, cerrarla. Así es. Y por cierto, el Congreso avanza también con el análisis de esta iniciativa de ley. Sí, sí es cierto. No es solo, bueno, cerremos porque se detectaron situaciones. No, simplemente es antes de concluir entonces con las funciones de SAAS, también es establecer responsabilidades, Julio, porque obviamente hay situaciones que no se pueden quedar impunes. Esto tienes tú razón y aquí hay una cuestión importante que todos los ciudadanos guatemaltecos tienen que saber. Cuando un funcionario público es nombrado, ¿verdad?, en estos cargos y tiene precisamente bajo su responsabilidad no solo la jefatura de una institución, sino que también manejar fondos del Estado, este funcionario es cuentadante, esa es una habilitación especial que hace para ti, en primera instancia, pues la Contraloría General de Cuentas y que también pasa por otros controles en Tesorería Nacional y en el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Pero eso qué significa? Cuando tú cesas en el cargo o en esa función pública, hay 20 años, imagínate, son 20 años por los cuales este tipo de situaciones administrativas, como las compras, bien o mal hechas, son todavía tu responsabilidad. Así que en este caso, pues qué bueno que se está haciendo de una manera rápido y que no se está dando tiempo para que corra más. Ahora, hay otros datos que son importantes. Yo quiero pedirte que los compartas. Así es, hay que tomar en cuenta las posibles anomalías que se concentran, sobre todo en el área administrativa, en cuanto a la adquisición de insumos, varios para esta institución, hablamos de las AAS. Entonces, por ello, el Ministerio Público, en los procesos normales de investigación y orden judicial, practicó las distancias, las distintas diligencias durante el allanamiento para recabar evidencia. Las principales sospechas recaen en los procesos de compra, sobre todo. Hay dudas en lo relacionado a los precios por posibles sobrevaloraciones. Es importante esta situación específica de las AAS, el conocer la verdad a través de la investigación del Ministerio Público para deducir así las responsabilidades penales, si fuera el caso. La verdad que lo que dices me parece una excelente conclusión para este tema, Sandy. Y lo que habrá que esperar ahora, en los próximos días, será cuáles son los resultados, como tú bien decías en tu conclusión, del Ministerio Público, para determinar efectivamente qué cosas se hicieron bien o se hicieron mal en las AAS y ojalá también se haga en otras instituciones. Por supuesto. Y bueno, ya que hablamos de las AAS, el titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad reaccionó tras conocer que avanza en el Congreso la iniciativa para disolver la institución que dirige. El titular de las AAS manifestó que ellos continuarán brindando la seguridad presidencial, especialmente ahora que se tienen indicios de posibles atentados en contra del mandatario. Ese es un tema que se está estudiando, de acuerdo a las instrucciones del señor presidente. Pero eso es a través de un análisis. Recuerden que el señor presidente tiene que tener seguridad, independientemente de si lo brinda las AAS o el ejército o el nación, no sé. Pero siempre tiene que tener seguridad por ser un mandatario en la nación, ¿verdad? Porque siempre, por ejemplo, ahorita tenemos nosotros indicios de que a través de los operativos que ha ordenado el señor presidente de las Maras, tanto en la ciudad de Quetzal como en Villanueva, pues también ellos se están organizando para atentar contra el señor presidente. Entonces nuestra función es protegerlo a él, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que en los fines de semana él no descansa. El sábado se fue a Mateo y el domingo andaba en Villanueva, ¿verdad? Y el domingo antepasado andaba también en Antigua, fue a visitar la Comisaría 14. Entonces es una persona que usted mira que es muy dinámica. Entonces nuestra misión es protegerlo a él en esas instancias, ¿verdad? Este jueves el Congreso de la República dio lectura a la iniciativa de Ley 5694, que dispone de la liquidación y disolución de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, la cual fue enviada a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen. Esta comisión también tiene a su cargo otra de las iniciativas del Ejecutivo que busca tipificar la actividad de las pandillas dentro del delito de terrorismo. El pleno estableció un plazo de 30 días para que la sala de trabajo emita el dictamen. El jefe de las AAS también informó sobre la reducción de personal de seguridad para el ex binomio presidencial. Al señor Jimmy Morales se le autorizaron 16 personas y al señor ex vicepresidente se le autorizaron 12 personas, ¿verdad? Ahorita se va a hacer una evaluación de riesgos y amenazas para ver cuál es el comportamiento de ellos actualmente en su vivir. ¿Esa reducción ya se hizo efectiva? A partir de hoy. ¿Sabe usted que la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República busca desengavetar iniciativas de ley enfocadas en la reactivación económica y también en la generación de empleos? ¿Quiere más información? Véala en este momento aquí en A la Medida. La comisión cuenta con la integración de 20 diputados de distintas bancadas, quienes iniciaron este jueves la primera reunión para elegir a la Junta Directiva. El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Enrique Montano, expuso las prioridades de la reactivación económica del país y generación de empleos para los guatemaltecos. Necesitamos reactivar la economía, que haya crecimiento económico para que haya más empleos en Guatemala. Le digo, ahorita estamos produciendo 35 mil empleos, pero siempre salen al sector de empleo 140 mil. Si seguimos con esta tendencia, vamos por mal camino. Entonces tenemos que ponernos las pilas, como decimos aquí en Guatemala, para que poder generar empleos y buena calidad de empleos, que sean empleos bien remunerados, justos. Montano señaló que son alrededor de 35 iniciativas de ley que tendrán bajo análisis y dictamen, incluyendo la ley de leasing y alianzas público-privadas. Ahorita estamos heredando más de 35 iniciativas de ley que estaban, por decirlo así, engavetadas, que tenemos que reactivar, que tenemos que ponerles mucha atención. Entre una de ellas, que me llamó mucho la atención, así como la ley de las leasías públicas-privadas para reiniciar lo que son proyectos a largo plazo de infraestructura en nuestro país. ¿La ley de leasing también estaría...? La ley de leasing es una ley importante. Como ustedes saben, ahorita existe el leasing, el famoso llamado leasing, en las industrias privadas, en la iniciativa privada, y de alguna manera se quiere que esto pueda pasar al gobierno también. La primera reunión que realizará la comisión será con el presidente del Banco de Guatemala, y la SAT, quienes darán un panorama específico sobre la situación económica del país y recaudación tributaria. Y Julio, lo hablábamos, pareciera que las caravanas de migrantes no van a frenar este año. Tienes toda la razón, es más, ya está la información, bastante precisa, por cierto, de que se está armando una nueva caravana. La crisis continúa. Así es, estaremos analizando este tema después de la pausa. Por favor, usted no se despegue de nuestra sintonía. Así es, recuerda que nosotros somos a la medida. ...a los migrantes por su paso en Guatemala están preocupadas porque se anuncia una nueva caravana de 8 mil hondureños para estos días. También nos preocupa que ya una nueva caravana está siendo anunciada desde Honduras y que dicen que es una caravana de 8 mil personas que estará saliendo este final de semana. Entonces, estamos en la expectativa porque sabemos que los flujos migratorios pueden cambiar, las intenciones de las personas también pueden cambiar debido a lo que ocurre tanto en México como en Estados Unidos. Con Amigua destacó que su preocupación más grande con esta segunda caravana del año es la exposición en la que llevan a los niños. La mayor preocupación que tenemos es que en ese éxodo o esas caravanas hay exposición innecesaria a menores de edad. Nosotros, como con Amigua, pudimos hacer una evaluación de todo lo que representa el trayecto de acá hacia la frontera con Tecúmán y evidenciamos grupos entre más o menos 15 a 19, mayoritariamente hondureños, donde padres de familia llevaban a sus menores de edad en los hombros, únicamente cubiertos con una toalla en su cabeza, a unas temperaturas de 36, 40 grados, en un asfalto que realmente esto lo que permite es prácticamente la exposición al sol, deshidrata bastante a las personas y no digamos a los menores de edad. Bueno, a ver, tal y como se ha venido evidenciando desde el principio de año, se han reactivado definitivamente en Honduras y El Salvador estas caravanas, Sandy. La organización de estas caravanas de migrantes no es espontánea. Durante este mes de enero, dos fueron estos movimientos migratorios masivos que reunieron evidentemente a muchísimos centroamericanos. Sin embargo, ya hay una evidencia muy específica, lo decía el padre Mauro Berzeletti, que se está organizando una nueva, yo te diría, megacaravana de migrantes en Honduras, porque de alguna forma 8 mil personas, es muchísima gente. Ahora bien, la crisis humanitaria que se está presentando acá en el Triángulo Norte Centroamericano nos va a afectar, definitivamente que nos va a afectar. ¿Por qué? Porque México se ha organizado muy bien para impedir el paso de los migrantes hondureños y salvadoreños a su territorio. Nosotros, en cambio, no podemos privarlos de pasar por el nuestro por acuerdos como el CA4. Posiblemente, entonces, los problemas los vamos a empezar también a afrontar nosotros los guatemaltecos que recibimos a estos hermanos centroamericanos cuando no logren pasar la frontera mexicana y permanezcan en nuestro país. Y eso significa, Sandy, que hay que atenderlos, hay que darles de comer, hay que darles albergue. Y si no tenemos esa capacidad de respuesta, aquí se puede crear una crisis ya no humanitaria, sino que una crisis de seguridad. Y ese es el gran problema que yo visualizo. Definitivamente, Yuri. Y es que es preocupante también que cuánto ha pasado desde que se registró la primera caravana, unos pocos días. Es correcto. Veíamos el panorama que se presentó donde varios migrantes hondureños se regresaron a su país porque vieron que estaba muy complicado poder cruzar y que obviamente también el peligro al que se estaban enfrentando es muy grande. Y los daños que se presentaban también. Y a pesar de esto, continúa el interés de las personas por necesidad, por diferentes situaciones, de poder intentarlo, de integrar estas caravanas y arriesgarse también. Y fíjate que hay algo bien interesante. No parece que sea para nada disuasivo, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, México los esté conteniendo de alguna manera fuerte, con cierto grado de violencia por parte del Estado en cuanto al uso de la fuerza de la Marina Mexicana. Contrario o censo, lo que está pasando es como que se está incentivando a la gente aún más. Sí, pareciera. Esta nueva caravana donde hay hombres, donde hay mujeres, donde hay niños, donde hay ancianos, yo no sé cómo vamos a poder atenderla durante el paso de varios días por Guatemala, pero lo que más me preocupa y lo vuelvo a reiterar, Sandy, cuando no logren pasar México y no quieran retornar a Honduras, ya no va a ser solo un país de paso Guatemala, sino que van a permanecer aquí. ¿Y qué vamos a hacer para ya una atención permanente de todas estas personas? La verdad es que la situación es complicada, Julio, porque sabemos que aunque como país queramos hacer muchas cosas, varios guatemaltecos se han unido para darles algún apoyo desde agua, un panito, lo que sea. Organizaciones como la Casa del Migrante también han brindado ese apoyo, pero también manifiestan entonces esa preocupación que tienen, no tanto por el apoyo que se les pueda dar y los recursos, que sabemos que para estas instituciones o entidades son escasos, realmente dependen de muchas donaciones, sino también por los riesgos en los cuales se tienen que enfrentar y que obviamente no hay esa conciencia que pueden encontrar la muerte, pueden resultar lesionados. Tantas cosas, Julio. Y me pregunto, ¿qué pasa con estas caravanas? ¿Quién las está organizando? Ahí está el gran problema. ¿Cuál es el trasfondo real de estas movilizaciones masivas? Ahí está la situación verdaderamente trágica, ¿verdad, Sandy? Porque entonces hay personas, hay instituciones y hay sectores, no solo aquí en Centroamérica, sino que sectores mucho más poderosos, bien interesados en aprovecharse de la pobreza, de la miseria, de la falta de oportunidad y organizar estas caravanas. Se le paga a los promotores en estos países, tanto en Honduras como en El Salvador, para que reúnan a esta gente, pero el trasfondo es mucho más grande. Es decir, desde el tema político, llamémoslo de esta manera, para Estados Unidos, hay grupos de interés que lo que quieren es dar a entender que la política migratoria, por ejemplo, del presidente Donald Trump, no ha servido. Entonces, estas caravanas le sirven a ellos como para decir, miren, Trump dijo que iba a frenar la migración y la migración continúa. Pero también desde el punto de vista de desestabilización, recuérdate algo, estamos en pleno siglo XXI con las famosas guerras asimétricas, los conflictos de cuarta generación en donde no vemos al enemigo y este enemigo, llamémosle así, en este caso de las sociedades, porque nadie le está haciendo ningún bien a esta gente alentándolos a salir a estas condiciones tan extremas, sobre todo llevando niños. Ahí hay fundaciones y hay que hablarlo, hay una fundación particularmente muy interesada en este tipo de situaciones de desestabilización, le llamo yo directamente como Fundación Soros, que financia fuertemente esto. Increíble, la verdad, pero yo no creo que valga la pena que haga una manera de estrategia o al menos no valdría la pena utilizar a la gente, Julio, porque eso es lo que están haciendo finalmente y no sé cómo es que les trasladan el mensaje o que buscan, porque hoy, por ejemplo, también en nuestras emisiones dábamos a conocer que la gente sigue confiando en los coyotes, sigue buscando la manera de poder llegar a los Estados Unidos y pagan entre 3 mil hasta 12 mil dólares por estos viajes. Exacto. Y cuando tú les vendes entonces, bueno, van a ir y no van a pagar nada, hay mucha gente que aprovecha también y con una venda en los ojos finalmente va y también integra este tipo de caravanas. En realidad, allí se tiene que investigar, Julio, porque no puede ser que se quede impune. Si hay alguien que está movilizándolo, bueno, que Honduras, El Salvador, toda la región pueda hacer algo, puede unir esfuerzos y de esta forma también investigar esos grupos que pueden estar provocando esto. Claro, Sandy, porque fuera de estos intereses de las teorías de la guerra de cuarta generación está la otra parte fáctica innegable, la trata de personas evidenciada, como tú dices, con los coyotes, se cobra a veces esas cantidades que tú bien dices y a veces cuando las caravanas son masivas hay otros como coyotes menores, no sé cómo llamarles, que están cobrando desde 250 dólares. Es poco lo que cobran, pero es grande la dimensión en cuanto a la gente, solo la primera caravana de Honduras que eran más o menos 2000 hondureños produjo un poquito más de 2 millones de quetzales, es cuestión de dinero. Para concluir vamos a mostrarles estos datos porque es importante darlos a conocer y mencionar entonces que los migrantes no han podido pasar a territorio mexicano, recordemos la primera caravana que se registró porque la marina de ese país ha cumplido efectivamente la misión de no dejarlos transitar por su territorio. Muchos están varados incluso aún en la frontera entre México y Guatemala, lo cual puede representar un verdadero problema para nuestro país al albergar a un número tan elevado de personas. Característica de estas caravanas de migrantes es el hecho que cada vez viajan más menores de edad acompañando a los adultos sin ser necesariamente familiares. Debe trabajarse en la creación de plazas de trabajo de nuevas inversiones, de mejores condiciones de vida para poder así disuadir de manera efectiva las migraciones masivas y por supuesto tratar de tener algún control para la identificación de menores que cada vez es mayor. Ya solo la SBS y lo que son las instancias de la PGN tienen ya muchos menores hondureños que han viajado en estas caravanas y han sido abandonados por quienes no eran ni siquiera sus padres. Cerramos aquí este tema porque es realmente impactante y ya lo hablaremos más adelante. Continuamos hablando de migración porque más de 300 migrantes hondureños y salvadoreños han sido retornados de Estados Unidos a Guatemala. Una pequeña cantidad han solicitado asilo en nuestro país. Según el Instituto Guatemalteco de Migración 316 personas fueron retornadas de Estados Unidos a Guatemala desde noviembre hasta la fecha por medio del acuerdo de cooperación de asilo. En total se han recibido a 188 hondureños y 128 salvadoreños entre hombres mujeres y niños. De ellos 13 pidieron formalmente asilo en Guatemala 10 salvadoreños y 3 hondureños. Algunas de estas personas pidieron apoyo en Casa del Migrante. En este momento prácticamente son pocas personas que están en el proceso entendemos que hay de 10 a 13 personas que están buscando la protección internacional en Guatemala y la Casa del Migrante sigue apoyando a las personas dándoles este apoyo humanitario porque vienen reciben la ayuda humanitaria y luego siguen haciendo el proceso o los trámites que son necesarios para que la persona se restablezca en Guatemala y que su situación sea legal. ¿Cuántas de estas personas están ustedes pues dándoles este apoyo? En este momento hay como 6 personas que están directamente apoyadas por la Casa del Migrante y que reciben toda la ayuda humanitaria desde alimentación, hospedaje, asistencia médica, acompañamiento legal y psicosocial. Además del apoyo que se le da a los migrantes que pidieron asilo en el país, la Casa del Migrante sigue recibiendo a personas de diferentes nacionalidades. Y ahora, luego pasada la caravana, prácticamente se mantiene un flujo migratorio constante de 50, 70 personas diarias que pasan por la casa recibiendo los servicios. Me parece si continuamos en este tema, la Organización Internacional para las Migraciones y autoridades del país participaron en el foro denominado Hacia una Migración Segura ordenada y regular en Guatemala con el objetivo de disminuir los flujos migratorios de forma irregular. Por favor, vea la información. En el foro se discutió el Pacto Mundial de la Migración que cuenta con 23 objetivos específicos y el cual pretende afrontar en el país los principales desafíos que representan la movilización de estas personas basado en el respeto de los derechos humanos. En realidad el Pacto Mundial prácticamente todos los compromisos que están ahí son atinentes a la realidad guatemalteca. Evidentemente el país en el contexto migratorio que está viviendo pues tiene realidades como país de origen tránsito y destino. Los más importantes creería yo generar las condiciones necesarias para que la población no tenga que migrar irregularmente apoyar en todo lo que tiene que ver en opciones adicionales para la migración regular todo el tema de asegurar el debido proceso a los migrantes que están en tránsito el tema de disminuir la detención de migrantes y el tema muy importante de la lucha contra el tráfico ilícito y la trata de personas. De acuerdo con el representante de la Organización Internacional para la Migración en el último año se ha visto un significativo crecimiento en la movilización de personas hacia los Estados Unidos de forma irregular. Hubo un incremento en los flujos migratorios en particular los flujos migratorios irregulares en el último año en realidad este es un cambio con respecto a la tendencia que teníamos antes porque a partir de 2017 y 2018 lo que vimos fue una estabilización pero en el último año sí vimos un crecimiento en el flujo de migrantes irregulares una situación que evidentemente nos preocupa y que muy probablemente esté relacionada con los temas de siempre oportunidades económicas el tema de seguridad el tema de cambio climático y creemos que tenemos que atender precisamente esos factores. Por temas de seguridad Julio muchas personas contratan el servicio de la seguridad privada especialmente comercios y esto es algo que es una práctica común en Guatemala pero resulta que no todas las empresas de seguridad privada están debidamente inscritas y reguladas pueden haber unas por ahí que son piratas Andy cuando regresemos de la pausa estaremos abordando esta situación por favor usted no se pierde el análisis no cambie nosotros somos a la medida mucha atención a esta información especialmente si usted desea contratar los servicios de una entidad que ofrece seguridad privada porque debe evaluar si tiene registro ante la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada para de esta forma proceder con la contratación a la fecha la DGESP contabiliza 215 entidades que brindan el servicio de protección de esa cifra seis tienen procesos judiciales y administrativos de cierre las empresas desde el momento en que intervino el Ministerio Público con la documentación de ellos fueron objeto de suspensión de actividades suspensión de labores las mismas de las seis que yo mencioné dos en proceso de disolución y cuatro con procesos legales ninguna de las seis está operando como debería de ser todas están suspendidas en las actividades que corresponde a la prestación de servicios de seguridad privada tomando en cuenta esta referencia cuál es la recomendación a usuarios a la hora de contratar un servicio y que no se vean en la sorpresa de estar contratando los servicios de una empresa que no está plenamente certificada siempre hemos recomendado visitar y revisar la página de la institución de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada la mantenemos actualizada con todos los datos de las empresas que están debidamente registradas y actualizadas y si en todo caso esta información no les satisface estamos a la orden en los teléfonos 2294-350 Asimismo dos empresas no entregaron su informe de labores 2019 tal y como lo establece la ley por ello inició un proceso administrativo de sanción en 2019 se sumaron seis empresas más de seguridad con ello se contabilizan más de 22 mil elementos debidamente registrados para prestar el servicio Sandy es que el tema de seguridad privada en Guatemala siempre ha generado dudas y polémica pues uno de los primeros aspectos fíjate a considerar es la incertidumbre primero de cuántos elementos realmente integran la denominada seguridad privada ¿verdad? para ello el Ministerio de Gobernación en su oportunidad creó la denominada Dirección General de Servicios de Seguridad Privada DGESP ahora bien esta DGESP lo que tiene que poner es orden en este tema números estimados nos dicen que pueden haber de 100 mil a 150 mil guardias de seguridad privada diseminados en todo el país para poder operar una empresa de seguridad privada en primer lugar debe hacer el trámite correspondiente ante esta dirección para obtener de parte del Ministerio de Gobernación su acuerdo de creación y de funcionamiento no todas las empresas de seguridad privada están registradas pero yo no sé si tú o los guatemaltecos Sandy se han preguntado ¿cuántas empresas probablemente sean no registradas? es decir piratas aproximadamente más de mil increíble es esto mira y en realidad es muy importante poder contratar a una empresa de seguridad privada que esté registrada es necesario ¿qué beneficios trae Julio? y quiero que me ayudes en marcarlo yo uno de los primeros que le veo es por lo menos tener registro de la misma ante cualquier situación poder hacer un reclamo una denuncia tener información contra quién porque hay situaciones hay responsabilidad exactamente entonces ese es uno de los beneficios que veo pero hay muchos muchísimos más a ver Sandy los agentes de seguridad privada cuál es su elemento cotidiano de trabajo un arma esto es una situación muy delicada si mi empresa está registrada sé que agente tiene esa arma en tal lugar hora fecha y día pero si la empresa está funcionando de una manera así pirata no registrada de una manera anómala pues lo más probable es que esa arma tampoco esté registrada porque cómo se justificaría la misma o en todo caso qué tipo de armas están utilizando aparte si una empresa no está registrada quién quita que de alguna manera más que protegerte y más que cuidarte como negocio como familia como empresa te estén haciendo inteligencia para facilitar que te extorsionen que te roben que te asalten entonces no hay certeza ¿verdad? por supuesto y mira también se da una situación en las empresas de seguridad privada las registradas y las no registradas una competencia desleal ¿en qué sentido? que a lo mejor una persona decide contratar cierta empresa de seguridad no revisa si hay registro o no porque el precio es menor eso ya es una sospecha ¿verdad? pero el riesgo es mayor y no prestamos atención a eso mira qué buen punto porque muchas veces nosotros los guatemaltecos nos dejamos guiar por eso o sea mientras más barato pues mejor porque gastamos menos pero en el tema de la salud en el tema de la seguridad en eso hay que tener muchísimo cuidado una empresa debidamente registrada con sus inspecciones con su personal con sus licencias con todo en orden pues seguramente por ese tipo de situación va a tener costos más elevados fíjate que en alguna ocasión me tocó capacitar a elementos de una empresa de seguridad privada debidamente autorizada tienen unas instalaciones tienen algo una situación muy bonita realmente eso fue hace como unos 10 años pero por sobre todo hay un orden es decir les enseñan disciplina les enseñan orden cerrado orden cerrado son movimientos tácticos movimientos técnicos los llevan a polígono es decir se preocupan de que la gente pueda responder si necesita una empresa de seguridad privada no autorizada le pagará lo menos posible a agentes yo he hablado con algunos de ellos en garitas que dicen me pagan 900 que sales a la quincena porque entonces obviamente como tú dices ahí el costo es menor pero el riesgo es mayor exactamente entonces ¿qué pasa con estas empresas de seguridad que no tienen registro? lo que tú mencionabas les pagan menos porque no les solicitan mayor trámite mayor procedimiento en el sentido que no velan de realizar algún tipo de examen psicológico que eso es muy importante también poder establecer en un agente de seguridad el manejo de armas el manejo del arma realmente contratan entonces bueno como me sale más barato mi ganancia va a ser mayor y no hay quien quien los pueda controlar la DGESP hace su mejor esfuerzo pero como toda institución pues también es carente de los recursos y el personal suficiente imagínate mil empresas aproximadamente es demasiado cuando tú sabes que las registradas son como 215 entonces la brecha es muy pero muy grande yo lo que me animo a pensar fíjate Sandy y ese es otro de los riesgos cuando tú me lo preguntabas en la perfilación de este tema seguramente una empresa de seguridad privada que es pirata y que funciona de manera ilegal vaya usted a saber el arma de donde salió seguramente no es de la empresa tal vez es hasta de la propia persona y ahí se pierde toda responsabilidad cuando pasa algo a quien le vas a reclamar a nadie a nadie tenemos otros datos esto es muy importante Julio porque seguramente si usted está pensando en contratar el servicio para un comercio para algún pues bien algún negocio que tenga así es Sandy le llamará la atención y que tiene que hacer para poder animarse a contratar una empresa de seguridad aquí le vamos a mostrar esos datos porque a pesar de los trámites que se deben cumplir hay varias empresas que no están registradas pero por eso usted tiene que ser responsable y verificar entonces en la página web de la de la DGESP para determinar si la empresa que desea contratar tiene la autorización entonces quien contrate una empresa de seguridad privada no registrada se arriesga que el servicio de la misma sea malo y que a la vez sea inseguro pues funciona al margen de la ley eso lo tiene que tener claro las empresas de seguridad privada que operan de manera pirata pueden ser cerradas inmediatamente multadas y hasta sancionadas por la vía penal y si usted sabe de alguna empresa que está funcionando con esa modalidad denúnciela lo puede hacer entonces ante la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada y recuerde en la página web ahí usted puede localizar la empresa que usted está interesada en poder contratar y de esta forma verificar entonces si cumple con los requisitos primero su seguridad y por supuesto me parece una extraordinaria información y conclusión así que ya lo sabe Sandy Monroy no lo ha dicho revíselo y si usted no está conforme con lo que dice la página web de la DGSP llame pero haga algo no se deje engañar es su seguridad exactamente vamos a la pausa ya volvemos el presidente del Banco de Guatemala presentó ante el Pleno del Congreso de la República uno de los informes anuales que se enfocó en la economía nacional e internacional la entrega del informe circunstanciado por parte del Banco de Guatemala se realiza dos veces por año el presidente de la entidad Sergio Recinos explicó sobre el crecimiento de la economía mundial y del país así como proyecciones para el presente año vemos que la economía mundial creció el año pasado en 2.9% es el crecimiento más bajo prácticamente la última de para 2020 se percibe una recuperación a 3.3% pero sigue siendo un crecimiento bastante modesto en ese crecimiento está influenciado obviamente por lo que acontece en Estados Unidos que continúa en una desaceleración por el Reino Unido con el tema del Brexit y la Unión Europea que algunos de sus países ha tenido problemas recientemente en el caso de Guatemala el crecimiento del año pasado fue de 3.5% mayor al que se había previsto originalmente que era de 3.4% para este año estimamos un crecimiento de 3.1% a 4.1% un valor central de 3.6% que estaría superando el crecimiento de los últimos cinco años eso es positivo para nuestro país mencionamos la inflación cerramos el año pasado con 3.41% estimamos una inflación de 4% este año cumpliendo con nuestro objetivo fundamental que nos manda la ley y también cumpliendo con la población puesto que una inflación de 3.41% no presiona digamos los bolsillos de los guatemaltecos en una forma sustancial y hace que sus salarios puedan alcanzar en cuanto a la economía mundial recién señaló que existe una desaceleración de las tasas por debajo del 5% en lugares como China y la India que ha registrado una baja ante problemas de inversión extranjera y políticas internas sobre impuestos en el caso de Brasil si se muestra una recuperación Argentina lamentablemente continúa con un crecimiento negativo aunque menos negativo que el año pasado y el riesgo de algunas economías también de que salgan capitales y que se abudicen problemas financieros en el caso de Chile también mencionamos el tema del estallido social que hubo como una protesta a la política económica impulsada en los últimos años en ese país y si continuamos acá en la medida con la información este jueves la novena legislatura desarrolló la tercera sesión ordinaria y esto para elegir a sus representantes ante el RENAP y también la integración de diputados a la Comisión de Derechos Humanos vea por favor la información aquí siempre en la medida durante la tercera sesión ordinaria el Pleno del Congreso avanzó con la segunda lectura de la iniciativa de fomento de trabajo empleo y emprendimiento para personas con discapacidad 5529 con la que se busca impulsar la inclusión de este sector a la economía del país en otro de los puntos el Pleno eligió a Mario Rolando Sosa titular y a Edgar Estuardo Rodríguez como suplente para representar al Congreso de la República ante el directorio del Registro Nacional de las Personas RENAP durante la sesión también se puso a votación a los diputados propuestos para conformar la Comisión de Derechos Humanos quienes tendrán que realizar una primera reunión para elegir a los miembros que integrarán la Junta Directiva el Ministro de Comunicaciones José Lemus tuvo una importante jornada de trabajo en la que revisó los trabajos realizados durante los tiempos pasados en varias carreteras del país como parte de sus funciones el Ministro de Comunicaciones José Lemus hizo un recorrido de 15 kilómetros para supervisar el tramo carretero de la antigua carretera de Palín Escuintla el Ministro junto a su equipo de trabajo revisó que el tramo se encuentre en buenas condiciones y tenga la capacidad de recibir la movilización del sector la carretera se encuentra ahorita en un avance físico del 84% tenemos todavía un 15% que se tiene que trabajar estamos creyendo que en dos meses pudiera estar terminada en un 100% el Ministro también dio detalles sobre los cambios que se están implementando para eficientar la construcción de carreteras y evitar la corrupción El doctor Alejandro Llamatey nuestro presidente nos ha dado la instrucción de que en nuestro ministerio a partir de que nosotros hemos tomado posición se va a combatir de frente el tema de la corrupción se va a trabajar de manera transparente de modo que los proyectos pues deben ejecutarse de la mejor calidad a un precio justo y en el tiempo correcto un tiempo prudencial además el Ministro José Lemos también visitó el municipio de San Pedro Zacatepeque San Marcos supervisó el avance de los trabajos que se realizan en la Ruta Nacional 12 Sur tenemos que estar con la gente tenemos que estar viendo los proyectos desde el despacho uno solo le llega a contar qué es lo que está pasando y no es lo mismo como uno estar hoy aquí este es un proyecto muy importante al cual quiero decirle a ustedes que nos vamos a comprometer a poner los fondos necesarios para terminar esta primera fase para poder terminarla venimos a este pueblo hace un año venimos el 12 de febrero y gracias a Dios pues el proyecto ha caminado muy bien de los 21.32 kilómetros ejecutados nos faltan solamente 3.5 kilómetros de ampliación creemos que estamos en tiempo estamos en el 50% del tiempo contractual y creemos que con el apoyo de nuestras autoridades actuales y de la población que nos ha apoyado con los derechos de vía conseguidos podemos culminar el proyecto en el tiempo este jueves Mentec y la universidad regional realizaron el último open house esto para que los interesados pudieran conocer las carreras y también los diplomados que se ofrecen las clases las iniciamos la próxima semana pero todavía todavía tienen tiempo para inscribirse tanto en los técnicos universitarios licenciaturas como en nuestra maestría de comunicación política técnico en periodismo técnico en producción audiovisual técnico en community manager y comunicación digital así como el nuevo técnico en marketing y publicidad que les puedo decir realmente muy satisfactorio tuvimos a jóvenes que venían acompañados de sus padres interesados en conocer estas carreras la importancia de la teoría con la práctica de la oportunidad de hacer prácticas incluso a nivel internacional y de una buena preparación profesional en el área de la comunicación y el periodismo lo que ofrecen en los diplomados y técnicos no es solo calidad académica sino práctica en radio televisión y medios digitales en el 2020 están ofreciendo dos nuevos cursos el técnico en comunicación digital y community manager y la maestría en comunicación política se generan las carreras a partir de necesidades y no solo necesidades sino las experiencias que en el mundo laboral también se tienen pero esto obviamente tiene que ir vinculado a lo que las universidades tienen como un compromiso sobre todo con jóvenes que ingresan a la universidad de su formación integral que va vinculado al compromiso de la universidad regional en este caso en esta fusión que hacemos con Mentec con lo que es por ejemplo la realidad nacional guatemalteca todo lo que es el desarrollo que tiene también implicaciones de cómo sus profesiones van vinculadas a lo que son las políticas de desarrollo durante el open house los interesados pudieron compartir con las autoridades de Mentec y la universidad regional los futuros estudiantes además de la acreditación de las carreras tendrán la posibilidad de realizar prácticas en el extranjero todo lo que nos ha implementado Mentec de universidad la verdad que es muy bueno nos ha dado muy buenas oportunidades a todos los que queremos iniciarnos e inculcarnos en el tema de la televisión en la práctica se aprende a implementar los conocimientos teóricos uno no puede vivir únicamente de teoría ni solo de práctica porque no es solo la experiencia ni tampoco es lo que uno puede adquirir teóricamente entonces me parece que es muy importante manejar ambos conceptos y bueno finalizamos así el programa gracias a usted por siempre estar pendiente que descanse feliz noche chao y